¡Viva! 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 Un golpe al Estado desde el propio Estado. Cuando el Poder Ejecutivo busca aniquilar el Parlamento y busca además destruir todos los espacios de libertad, ya no se puede hablar de la vigencia de una república en ese país, en esa nación. Es importante alertar sobre una diferencia entre lo que es una dictadura y lo que es un sistema totalitario. Una dictadura busca controlar a los órganos del poder público, a los espacios públicos de una sociedad. Un totalitarismo busca controlar incluso los espacios privados, los espacios íntimos del individuo, doblegarlo e implantar un pensamiento único. Por eso aquí hoy, en la Universidad Central de Venezuela, reunidos profesores, autoridades, empleados y estudiantes, estamos reivindicados y egresados, reivindicados lo que es el pensamiento crítico indispensable para que existe una sociedad y al cual se pretende destruir hoy en Venezuela para poder implantar un sistema totalitario que nos ponga de rodillas. Pero en Venezuela, hoy, los venezolanos vamos a rescatar nosotros nuestra libertad. Pero no puede haber complicidad en las demás instancias internacionales frente a lo que está ocurriendo en Venezuela mientras estamos hablando. Rafael, 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 Rafael. Sí, Rafael, ¿no? Gracias por ver el video. 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 ¡Una educación igualita a la cubana! ¡Una educación igualita a la cubana! ¡Una educación igualita a la cubana! ¡Una educación igualita a la cubana!